Música Suavecito Bravo ¡Auch! 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 No, espérate, sí, no No, 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 suavecito ¡Bravo! ¡Bravo! Pero sí, cuavecito Suavecito Ahora con los deditos Dele a papá con los deditos, sí Así, con este lado No, 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 suavecito Al revés, mira, al revés, al revés, así Así, mira ¡Bravo! ¡Bravo! Suavecito, ¿eh? Suavecito Dale con los dedos a mí Dale con los dedos Antes que me pegues a mí Dale con los dedos, los dedos Dale sí ¿Quién quiere ponerlo aquí? ¡Bravo! ¿QuéDidos? ¡Bravo! 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 ¿Esste llama? Sí, llama, lo está Communí Violí ¡Las Américas! ¡ oh, no, 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 no ¡¡Eso es tu el video Brasicamente tu puedes Rails Más2015 integratete el juego